Al señalar que en los últimos tres meses han aumentado en un 25% los servicios de inhumaciones en Apaso del Grande, el director de servicios municipales, Juan Saavedra Ramírez, mencionó que actualmente son 57 los servicios realizados al mes aproximadamente. Indicó que a pesar de ser un riesgo, muchas personas no quieren cremar los cuerpos de sus familiares, por lo que se les autorizó velarlos poco tiempo e inhumarlos en el municipio. Estamos hablando de un 25% en los últimos tres meses en inhumaciones. En su totalidad estamos hablando de un promedio de 45 inhumaciones al mes. Este 45 es el promedio que se venía manejando, digamos, dos años. Ahorita estamos hablando de 57. Reiteró que al no poder obligar a las personas a cremar los cuerpos de familiares que han muerto por COVID-19, la Secretaría de Salud ha dado instrucciones a las funerarias de cómo tratar los cuerpos para poderlos velar e inhumar. En canciones realmente la gente está un poquito negada a cremar a sus familiares, pero pues eso se consultó con la Secretaría de Salud y no es algo en lo que se pueda intervenir. Llevan un proceso diferente cuando la persona fallece por COVID, pero la mayoría optan por en un proceso diferente cuando la persona fallece por COVID-19, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud. Llevan un proceso diferente cuando la persona fallece por COVID-19, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud.